Al venir a Dios mío en las cosas que me has dado, mi corazón se alejó, se llena de gozo. Pues no encuentro palabras con que expresar mi tristeza, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste en esperanza, y desde aquel momento mi alma refirió. Un poco de sufrirme, que al paso de los años, ha sido cual la fuente de mi felicidad. Un poco de sufrirme, que ayer mi corazón, canto de alegría, que vivo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Un poco de sufrirme, que vivo conmigo. 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 Las veces que las pruebas has puesto en mi camino En vez de ser de brotar Así no me dió Pues ni por un momento Que me has dejado sola Y así tu santa amada Así no es tu ser Agradecí mi alma Cállate mi corazón Tanto alegría Pero dormimos Muchas son las cosas Que en mi Dios llevamos Y en la hora de mi viento Y en la hora de mi viento Te sirvo a mi Señor Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!